Un saldo de tres personas lesionadas, tres patrullas, la camioneta asignada al síndico y una retroexcavadora quemadas ha dejado hasta el momento un enfrentamiento entre habitantes de Nahuatsen y Sevina por la disputa de más de 1.400 hectáreas de tierra. El enfrentamiento que también originó la destrucción de la caseta de seguridad inició desde la tarde del miércoles cuando los comuneros tuvieron un primer encuentro en el momento que 150 habitantes de Nahuatsen realizaban tareas de medición para delimitar la propiedad y fueron recibidos a balazos por una cuarentena de personas de Sevina entre ellos elementos de la fuerza rural y el representante de bienes comunales. Los habitantes de Nahuatsen corrieron al monte para ponerse a salvo pero tres de ellos fueron alcanzados por las balas por lo que se trasladaron a recibir atención médica a un hospital cercano. Durante la madrugada los habitantes de Nahuatsen se apoderaron de tres patrullas y la camioneta del síndico Roberto Coenete y les prendieron fuego. Posteriormente se trasladaron a la caseta de vigilancia y tras derribarla con una retroexcavadora que habían sustraído con las primeras unidades le prendieron fuego. La situación en el lugar es detención por lo que se demanda la intervención de las autoridades estatales. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.